¡Alguien ha robado las ruedas de mi camión de remolque! ¡Marfel! ¡Transfórmate tú también en un camión de remolque! ¡Oh, gracias, Mila y Marfel! ¡Oh, miren! ¡Todas las ruedas han sido robadas! ¡Oh, no! ¡Mira! ¿Los bandidos de ruedas? ¡No, no, no! ¡El incendio! ¡No, no! ¡Oh, mira! ¡No están las ruedas! ¿Ahora cómo vamos a llegar al hospital? ¡Oye! ¡Son Mila y Marfel! ¡Oh, mira! ¡Gracias! ¡No en mi ciudad! ¡No en mi ciudad! ¡Atrápenlos, Mila y Morphle! ¡Guau! ¡Nos está llevando al taller! ¡Atrápenlos, Mila y Morphle! ¡Me encanta jugar contigo, Shelly! ¡Y a mí me encanta jugar con ustedes! ¡Ah! ¡Debo irme! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, Shelly! ¿A dónde vamos ahora, Morphle? ¡Isla! ¡Isla! ¡Ja! 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 ¡Hola, Mono! Morphle, ¡transfórmate en un mono tú también! ¡Ah! Creo que el mono también se tiene que ir a casa, Murphle. ¡Adiós, mono! ¡Adiós! ¿Ahora con quién jugamos, Murphle? ¡Adiós, león, bebé! ¡Sí, Murphle! ¡Transfórmate en un león tú también! ¡Oh, oh! Es hora de que el león tome un baño. ¡Adiós, león! Todos con los que jugamos tuvieron que irse a casa. Yo también extraño a mi papá. ¿Regresemos a casa, Murphle? ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Me encanta jugar a disfrazarnos! ¡Murphle! ¡Transfórmate en la armadura de un caballero! ¡Arrrr! ¡Soy una pirata! ¡Soy una bruja! ¡Soy un dragón! Esos disfraces se ven fabulosos. Pero por favor no dejen tiradero cuando me vaya. Acabo de limpiar la habitación. Sí, papá. No te preocupes. Bien. Diviértanse. Soy un caballero andante. Y protejo a toda la gente de mi reino. ¡Gentil Mila! ¡Por favor, ayúdame! ¡Hay un pirata malvado en los muelles! ¡Oh, no! ¡Claro que la ayudaré! ¡Atrapemos al pirata, Morpho! ¡Arrrr! ¡Soy la pirata April! ¡Soy la mejor pirata del mundo! ¡Alto ahí, pirata! ¿Ah? ¡Soy Mila, caballero andante! ¡Y te voy a atrapar! ¡Oh, no lo harás! ¡Oh, no! ¡Morpho! ¡Crea una espada también! ¡En guardia! ¡Oh, no! ¡Me venciste, gentil Mila! ¡Pero tengo un barco preparado! ¡Guau! ¡Y el barco tiene un cañón! ¡Cuidado, Morpho! ¡Vayamos tras ella! ¡Morpho! ¡Agrégale cohetes al traje de caballero! ¡Oh, no! ¡Te atrapamos, pirata April! ¡Arrrr! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un dragón! ¡Y ahora, voy a prenderle fuego a tu barco! ¡Morpho! ¡Transforma tu espada en un escudo! ¡Una barbacoa voladora! ¡Pirata! ¡Atrapemos juntas al dragón! ¡Sí! ¡Le dispararé globos de agua! ¡Ah! ¡Oh, bien! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Oh, es la bruja! ¡Soy la bruja más poderosa del mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenemos que detenerla! ¡Yo les ayudo! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Necesitamos trabajar juntos! ¡Pero cómo! ¡Tengo una idea! ¡Ay! ¡Tú derrotaste a la bruja más poderosa del mundo! ¡Bah! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Je, je, je, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Mila y Morpho! ¡Les dije que acababa de limpiar la habitación! ¡Oh, oh! ¡Com minha última invención! ¡Eu posso inverter a gravidad de cualquier objeto que eu quiser! ¡Me acerta ahora, Professor Hashi! ¡Wow! ¡Uy! Ha, 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 ha! ¡Com este espelho, eu poderei acertar a mim mesmo! ¡Oh! ¡Caóticos tubos de teste! ¡Eu esqueci de acertar a invención! ¡He, he, he! ¡Esa es nuestra chance! ¡Ah, no! ¡De ahora en diante! ¡Nos seremos! ¡Os bandidos da gravidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Morpho! ¡Vá atrás deles! ¡Nos temos que salvar aquela senhora, Morpho! ¡Vamos atrás dos bandidos, Morpho! ¡Morpho! ¡No! ¡Na minha cidade! ¡Ah, no! ¡Morphle! ¡Morphle, un avión! ¡No! ¡Ahora! ¡Eles están en la bolsa de pet mágicos! ¡Nos podemos robar todos los pets mágicos que quisermos! ¡Hoy realmente estoy supimpa! ¿Você no loja, Sr. Espelho? ¡Você certamente está! ¡Nos entregue todos los pets mágicos! ¡No! ¡Ah! ¡Nooo! ¡Nos ficamos con eso! ¡Nos ficamos con esto! idea, Murphle. ¿Qué tal si nos traes helado del camión de helados que está allí? ¡Sí! No olviden comprarme uno a mí. De acuerdo, papá. El vendedor de helados se ha ido. ¡Oh, no! Vamos tras él. Murphle, transfórmate en un coche de carreras de helados. ¿Ah? ¿A dónde va? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡El puente se está abriendo! ¡Ah! ¡Genial! ¡Uf! ¡Eso sí que fue genial! ¡Hola, niños! ¿Les gustaría algo de helado? ¡Sí, por favor! ¡Estupendo! Tengo helado de chocolate, vainilla, fresa, jalapeño, cemento, cebolla cruda, mayonesa... ¡Yo quiero de vainilla! ¡Chocolate! ¡Y de cebolla cruda para papá! ¡Estoy segura de que le gustará! ¡Sí! ¿En serio? ¡Es la primera vez que vendo ese sabor! ¡Muchas gracias! ¡Ahora regresemos con papá antes de que su helado se derrita! ¡Tras ellos, Marple! ¡Ah! 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 ¡ Me vendría muy bien un helado ahora. Volvimos, papá. ¡Genial! ¡Ah, helado! ¡Derretir! ¡Oh, no! Realmente quería ese helado. ¡Oh, no! Te traeremos otro muy rápido, papá. ¡Hola! ¿De nuevo aquí? Otro helado de cebolla cruda, por favor. ¡Wow! Este es el segundo helado de cebolla cruda que vendo. ¡Regresemos con papá, Morphle! ¡Rápido! ¡Sí! Este es el mejor día de mi vida. ¡Ah! ¡Andinos! Este es nuestro helado ahora. ¡Sí! ¡Es nuestro! Pero... ¿es ese mi helado? Lo siento, señor. No era nuestra intención. ¡Devuélvanlo! ¡Ah! Gracias, Mila y Morphle. El helado no se derritió para nada. ¡Ah! ¿Sabor a cebolla cruda? ¡Ups! Por favor, deténgase, señor Vanderbuss. ¡No se permiten gatos en mi jardín! ¡Te lo mereces! ¡Oh, no! ¡Gatito! ¡Hola, Troy! ¿Qué sucede? ¡Hola, Mila! El señor Vanderbuss persiguió a mi gato con la manguera hasta el árbol. ¡Y ahora ya no puede bajar! Podemos ayudarte con eso. Morphle, transfórmate en un camión de bomberos. No te preocupes, gatito. Vamos a bajarte de aquí. ¡Gracias, Morphle y Mila! ¡Gracias, Morphle y Mila! ¡León! ¡Vuelve aquí! ¡Mila, Morphle! ¿Pueden ayudarme? ¡Barky está persiguiendo a todos mis gatos hasta un árbol! ¡Barky! ¡No deberías perseguir a los gatos! ¡No! ¡Genial! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! ¡No es mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡León! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡A los gatos no les gusta el agua! ¡Murple! ¡Échale agua al león! ¡Ahora el león está asustado! ¡Sí! ¡Y se subió a ese árbol! Creo que como camión de bomberos deberías ayudar al gatito a bajar del árbol, ¿verdad? ¡Ven! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Qué un amigable! ¡Vamos a bajarlos de nuevo! ¡Por eso es que los gatos estaban en el árbol! ¡Parki los está persiguiendo otra vez! ¿Qué está sucediendo? ¡Un león! ¡Oh, no! ¡Gijiji! ¡Ja, ja, ja! ¡Gijiji! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, wow! ¿Un regalo para mí? ¿Me hiciste un collar de conchas? Gracias, Morpho. Lo atesoraré por siempre. ¿Escuchaste eso, pirata Gil? Esa niña tiene un tesoro. ¡No! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una lancha veloz! ¡Devuélvanme eso! ¡No! ¡El tesoro es nuestro! ¿Ah? ¡Espera! ¡Es solo un collar de conchas! Mira, esos marineros de agua dulce, Phil y Maurice, andan tras un tesoro. Vamos a mostrarles cómo se hace. ¡Mira! ¡Los piratas del cielo tienen el collar de conchas! ¡Debe ser valioso! ¡Recupéralo, pirata Phil! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un dragón! Va, es solo un collar de conchas. Pero no importa. Si Phil y Maurice lo quieren, no podrán tenerlo. Mira, esos respiradores de oxígeno andan tras un tesoro. Pero somos los piratas número uno en el universo. ¡Oh, no! ¡Ya verás! ¡Te lo mereces! ¡Los piratas marinos son los únicos piratas reales! ¡Retráctate! ¡Siempre eres así! ¡Nunca haremos crecer la industria si no innovamos! De cualquier modo, puedes decir quién es un verdadero pirata. Tu socio ni siquiera tiene el acento. ¡Oh! ¡Guau! ¡Eso duele! ¡Vámonos a casa, Murpho! ¡Y dejemos que sigan discutiendo! ¡Tengo la sensación de que esto es mucho más profundo que tu collar de conchas! ¿Llamas a eso un barco pirata? ¡Me río de tu tecnología del siglo XVI! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Entonces quieres puñetazos, eh! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¿Que no podemos llevarnos todos bien? ¡Es Halloween! ¡Halloween! ¡Estoy disfrazada de vampiro! ¿Sabes de qué te disfrazarás, Murpho? ¡Murpho! ¡Fantasma! ¡Eres casi transparente! Pero, ¿no te dan miedo los fantasmas? ¡Oh, sí! ¡Murpho les tiene miedo a los fantasmas! ¡Hm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a mostrarle nuestros disfraces a las otras mascotas mágicas! ¡Sí! ¡Azmo! ¡Azmo! ¡Detente! ¡Es solo Murpho! Ah, ¿está todo bien? ¡Hola! ¡Es un fantasma! ¡Regresen! ¡Es Murpho! ¡Los fantasmas no existen! ¡Oh, no! No te preocupes, Murpho. Los encontraremos y les diremos que no eres un fantasma de verdad. ¡Sí! ¡Boo! Los fantasmas ni siquiera existen. ¡Deje de molestar a Murpho, señor Vanderbuss! ¡Miedo a los fantasmas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡La ciudad está embrujada! ¿Embrujada? ¡Sí! ¡Escucha! ¡No! ¡No sigan! ¡No! ¡Vengan aquí! ¡Parte mía! ¡Esa no fui yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta los árboles están embrujados! ¡No vengan aquí! ¡No! ¡Fantasma! ¡No temas, Murpho! ¡No es un fantasma de verdad! ¡No de verdad! ¡No! ¡Te lo mostraré! ¡No vengan aquí! ¡No nos sigan! ¡No nos sigan! ¡Allí! ¡Mira, Marfle! ¡No vengas aquí, feo fantasma! ¡Mascotas mágicas! ¡Sí! ¡Hola, mascotas mágicas! ¿Qué hacen? Tratamos de mantener al fantasma lejos. ¡Ese no es un fantasma de verdad! ¡Es Marfle! ¡Tarán! ¿Nos asustaste, Marfle? Pero ustedes tres asustaron a toda la ciudad con sus poderes. Sonaban como un fantasma de verdad. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Marfle? Los fantasmas no existen. ¡Yo soy un fantasma de verdad! ¿Qué sucede? Marfle, ¡transfórmate en un auto! ¡Mira, Marfle! ¡Esta es nuestra canasta de picnic! ¡Sí! ¡Sí! ¡Morfle tiene hambre! ¡No, no, no, Marfle! Primero, tenemos que ir al bosque. ¡Ahí es donde vamos a hacer nuestro picnic! ¡Sí! ¡Picnic! ¡Este parece el lugar perfecto! ¡Preparemos el picnic! ¡Llegó el momento de comer! ¡Sí! ¡Morfle tiene hambre! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido, empaca el picnic! ¡Morfle tiene hambre! ¡Tengo una idea! ¡Encima de las nubes no llueve! ¡Mira! ¡Es el monstruo de las nubes! ¡Está llorando! ¡Por eso estaba lloviendo! ¡Oh! ¿Qué ocurre, monstruo de las nubes? ¡Me siento tan solo! ¡Morfle tiene hambre! ¡Mostra de las nubes! ¿Quieres compartir picnic? ¡Sí! ¡Puedes acompañarnos al picnic! ¿En serio? ¡Ah! ¡Orfle tiene hambre! ¡Morfle, transformate en un trineo navideño! ¡Pum! Papá, traje todas las mascotas mágicas Para que puedan unirse a nuestra cena de Navidad ¡Oh, Mila! Esa es una idea maravillosa Pero tu tía Agustina viene y ella... ¿Qué están haciendo aquí estas mascotas mágicas? Hola, querida sobrina Hermano, pensé que estábamos de acuerdo La cena de Navidad es solo para humanos Y no para mascotas mágicas A tía Agustina no le gustan las mascotas mágicas Vamos, tenemos una cena que preparar Muy bien Lo siento, chicos Primero, haremos el puré de papa Pásame las papas, por favor Bueno, las papas ya están hechas puré ¿No es gracioso, hermano? Te dije que tendríamos una Navidad blanca este año ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡El pastel se está quemando! Tú eres el peor ayudante de cocina que he tenido ¿Por qué no esperas en la sala? Me encargaré de la cena de Navidad No entiendo por qué a la tía Agustina No le gustan las mascotas mágicas La Navidad se trata de celebrar juntos Y todas las mascotas son nuestros amigos ¡Murfle, extrañar amigos! ¡La cena está lista! Tienes que quedarte aquí, Murphle Pero voy a guardarte un poco de pastel No es mucho, pero... Es lo que tenemos ¡Oh, no! ¡Nuestra cena de Navidad está arruinada! Sé quién puede ayudarnos Veamos ¿Qué quieres que hagan tus nuevos ayudantes de cocina, tía Agustina? Bueno Necesitamos limpiar la cocina Atmo, ese es tu trabajo ¿Y ahora? Bueno, necesitamos más papas Todavía tengo algunas en casa Pero están muy lejos Telefox puede ir por ellas ¡Y el horno! ¡El horno está roto! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un horno! Bueno ¿Cuándo habías he visto? Bien, chicos Vamos a ayudar a la tía Agustina A preparar la cena ¡Para salagerada! ¡Para salaga! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Me divertí mucho! Las mascotas mágicas no son tan malas como pensé que eran en absoluto. Especialmente esta. Fue un gran ayudante de cocina. Sporky todavía está buscando un nuevo compañero humano. ¿En serio? Bueno, ¿qué dices, Sporky? ¿Quieres ser mi mascota mágica? ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Hola, Morphle! ¡Oh, cómo te sientes! ¡Morphle, sentir bien! Pobre Morphle, parece que aún estás enfermo. Necesitas descansar mucho para recuperarte. No te preocupes, Morphle. Papá y yo cuidaremos de ti. ¡Hola, Mila! ¡Hola, April! ¿Pueden Morphle y tú salir a jugar? Sí quiero jugar. Pero Morphle está enfermo y dije que cuidaría de él. ¡Morphle, jugar también! ¡Achú! No, Morphle. Necesitas descansar para recuperarte. Pero, 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 pero... No, Morphle. Tú puedes ir a jugar, Mila. Yo cuidaré de Morphle. Gracias, papá. Descansa bien, Morphle. Adiós, Morphle. Muy bien, Morphle. ¿Qué tal si te leo una historia? ¿Morphle? ¡Morphle, querer jugar! ¡Mila! ¡Morphle, regresar pronto! Véngase una vez. ¡Mila! ¿Dónde está Mila? ¡Morphle, cuidarse! ¡Afuera! Hola, Morphle. ¿Estás bien? ¡Morphle, buscará! ¡Ey! ¡Le tengo miedo a los ratones! ¡Morphle, disculpar! ¡Aléjate, tigre malo! ¡Fuera! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oh, no! ¡Ah, chiu! ¡Oh! Mi junco de la suerte resultó útil una vez más. ¡Muah! ¡Oh! ¡Mila! ¿Está aquí? ¡Mila! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Mila! ¿Qué haces afuera? ¡Morphle, querer jugar! ¡Pero estás enfermo! ¡Necesitas descansar! ¡Vayamos a casa, Morphle! ¡Me quedaré contigo! ¡Achí! ¡Morphle no enfermo! ¡Ah! ¡Eso es genial, Morphle! ¡Achí! ¡Oh, oh! ¡Morphel! ¡Morphle! ¡Achí! ¡Achí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Morffle! 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 ¡Es Pascuas! ¡Vamos a buscar huevos! ¡Sí! ¡Huevos en ningún lugar! ¿Por allí, Morffle? ¡No te acerques más, Mila! ¡Es un huevo de cocodrilo! ¡Vaya! ¡Lo siento, Morffle! ¡No sé dónde más buscar huevos! ¡Ah, Kenneth! ¡Justo a quien necesitaba! ¡He arrestado a un conejo por tirar basura! ¡Estaba dejando huevos por toda la ciudad! ¡Pero no sé qué darle de comer! ¡Pues algunas zanahorias servirán! ¡Vamos a echar un vistazo, Morffle! ¡Ah! ¡Es el Conejo de Pascuas! ¡Ah! ¡Es el Conejo de Pascuas! ¡Oficial Freeze! ¡Ha arrestado al Conejo de Pascuas! ¡Debe dejarlo libre! ¡No puedo hacer eso, Mila! ¡Este conejito no hace más que ensuciar! ¡Estaba dejando su basura por toda la ciudad! ¡Y eso es un delito! ¡Pero...! ¡Oye! ¡Conejo de armochila! ¿Quieres que escondamos estos huevos de Pascua por ti, porque tú no puedes hacerlo? ¡Cuenta con nosotros! ¡Transfórmate en un helicóptero, Morffle! ¿Qué? ¡No puedo! ¡Todo número datado! ¡Es el Conejo de Pascua por mi lugar! ¡No puedo hacer más de dos! ¡Es el Un��れxácito! ¿Qué? ¿Más huevos? ¡Alto ahí, Mila! Estoy muy decepcionado de ustedes dos. Están arrojando basura por todas partes y saben que eso es un delito. Pero no estamos arrojando basura. Son huevos de Pascua. No quedarán tirados porque los recogerán niños por toda la ciudad. ¡Ábrelo! Pues, de hecho, no está nada mal. ¿Puedo abrir otro? Solo si primero lo encuentras. Siento haberte arrestado, Conejo de Pascua. No sabía que estabas repartiendo huevos mágicos para todos. ¡Guau! ¡Chocolate! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Yay! ¡Ah! ¡Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños! ¡Mila! ¡Este es tu regalo de cumpleaños! ¡Gracias, papá! ¡Mira, Morfel! ¡Papá me dio un globo por mi cumpleaños! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó mi regalo de cumpleaños! ¡Vamos por él, Morfel! ¡Oh, Morfel! Lleva tus binoculares, Mila. ¡Gracias, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, papá! Vamos a buscar mi globo, Morphle ¡Adiós! ¡Mi globo! ¡Hola! ¡Oh, hola! Perdí mi gorro en algún lugar por aquí, ¿pero dónde? ¡Corro! ¡Ahí está! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Buena suerte con la búsqueda de su globo! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡Es un castillo en las nubes! ¡Y ahí está mi globo! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Finalmente alguien en mi fiesta! ¡Oh, señor nube! ¿Puede darme mi globo, por favor? ¡Fue mi regalo de cumpleaños! ¿Tu regalo de cumpleaños? Pensé que alguien me lo había enviado Por mi cumpleaños ¿Es su cumpleaños también? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pobrecito! ¡No vino nadie a su fiesta! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ya volvimos! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Hurra! ¡Bienvenidos todos! ¡Feliz cumpleaños, señor nube! ¡Feliz cumpleaños, Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, lindo amiguito! ¡Es curioso pensar que un día serás grande y aterrador! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con este amplificador que le robamos al profesor Rashid, podemos transformar a estos animales en gigantes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a pasar un estupendo día en el zoológico, Morphle! ¡Sí! ¡Mila, Morphle! ¡Los bandidos están transformando a los animales en gigantes! ¡Oh, no! ¡Necesitamos recuperar el amplificador! ¡Morphle, transfórmate en un superhéroe! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Devuélvanos el amplificador, bandidos! ¡Ni lo piensen! ¡Jorn, amplifícanos! ¡Oh, oh, oh! ¡No pensamos eso muy bien! ¡Regresaremos! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Genial! ¡Ahora reduzcamos a todos los animales! ¡Mira! ¡Ahí va el pingüino! ¡Súper! ¡Llevamos uno! ¡Ahí estás, León! ¡Ahí estás, León! ¡Bien hecho, Murphle! ¡Hola, mono! ¡Devolvámosle a la normalidad! ¡Hola, guardián del zoológico Kenneth! ¡Estamos de vuelta! ¡Genial! Pero... ¡¿Eh? ¡Oh, no! ¡Se han vuelto muy pequeños! ¡Pero siguen siendo grandes animales! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah!